Se la dejamos de recuerdo Compañeros músicos, es un honor para nosotros estar con todos ustedes esta gran tarde Que Dios los bendiga siempre, donde quiera que anden, allá en su camino Dios los bendiga, dice mi matamonos querido La orilla del río grado, hay una linda mención La orilla del río grado, hay una linda mención Con el pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con el pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi papá moro querido, nunca tengo a olvidar Mi papá moro de la noche, nunca tengo a olvidar Matador de Tamaulipas, nunca tengo a olvidar Matador de Tamaulipas, nunca tengo a olvidar Mi papá moro de la noche, nunca tengo a olvidar Mi papá moro de la noche, nunca tengo a olvidar Y me crié junto a tu playa, nunca tengo a olvidar Está suelto Es un servidor César Alejandro Hebrera La gira de 2017 que traemos desde México Y aquí andamos, recorriendo la Florida ¡Gracias! ¿Dónde se hacen conozco, jay? Mi Matamoros, querido Mi Matamoros, en Alba Mi Matamoros, en Alba Mi Matamoros, en Tamaulipas Mi Matamoros, en Tallo Puerto Mi Matamoros, en Tallo Puerto Mi Matamoros, en Tallo Puerto Hoy que vine a la Florida Mi Matamoros, en Tallo Puerto Me encontré muchos amigos Los bingos noivitan De los taikeles Están trabando Los bingos noiv Photoshop Para subirlo al mejor Los comprarse conozco Que no nos goldenen Storm Reform Los comprarse conozco Me es materials de radio a la raza Con placer, gracias, bendiciones Asرة parailians no deberías decirles Bendiciones a la familia, bendiciones a ustedes ¡Gracias!